¿Pero vos le hiciste una nota primero? Claro, él era diputado y yo le hice una nota por teléfono. Habían presentado un pedido de juicio político al presidente por la fiesta de olivos. Y uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual, tampoco elegí. Y la primera vez que lo escuché hablar, me gustó porque hablaba... Mirá vos, periodista, habla en prosa este hombre. Dije, pero me parecía alguien más grande. Yo no lo conocía. Y cuando fui a postear la nota para publicarla... ¡Ey, escruiréaste a ver qué onda el chabón en Instagram! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! Pero ahí tampoco es que avanzó mucho la cosa. Porque él me agradeció, yo le agradecí. Después intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional, porque éramos como los dos así, cuidando todo, fue del vino, porque él es de Mendoza. Y hablamos, no sé cómo hablamos, del Cavernet Frank. Y ahí empezó como a salir la charla de... Cuando las personas se quieren dar, hablan de cualquier cosa, ¿viste? Pero no, lo mismo era difícil, venía difícil. El Cavernet Frank, invita para salir, flaco. No, no. No, pasó un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo. Y seguíamos hablándonos reformalmente. Nos hablábamos por Instagram. Y bueno, entonces, cuando él se animó a invitarme a tomar algo, a invitarme a tomar el famoso vino, no teníamos ni el teléfono de cada uno. ¿Dónde se juntaron? Porque es un tema. Y yo, bueno, ahí vino el tema. Yo le dije, yo, ¿dónde nos vemos? Y bueno, y acepté que viniera a tomar algo a casa. Cherry, ¿estuvo bien? ¿Qué? Lo invitó a la casa. Sí, adelantó un montón de pasos. Muy bien que tiene, muy bien. Practicidad, practicidad. Rusher con el día. Rusher, ¿está de acuerdo? Sí, me rompió, mamá, ¿vale? Sí, bien. Estaba a la lluvia de 8.000. Antonio, vos, si me voy a poner a hablar de vos, ok, bien. Obviamente sí. Vos no te tuteabas con él. Cuando lo viste en persona, ¿se viste sin tutearte o no? Nosotros estuvimos los primeros tres meses hablándonos de usted porque nos gustaba. Sí, nos gustaba. Le decía a usted como antes. Una fantasía también a mí, ¿eh? Pero la unión, no sé qué, pero tenía intimidad y usted... De usted. Me encanta. Sí. Un poco de fantasía. La fantasía. El primer día que nos vimos, porque él llegó con el vino que a mí me gustaba, lo trajo bajo el brazo. Yo te imagino así, con el vino así, diciéndole a usted, ¿qué pretende usted de mí? Yo con el vino bajo el brazo, me saluda, nos damos un beso en la mejilla. Le dije, pase. No podía, yo me puse re nerviosa cuando la vi por primera vez. Yo no soy nerviosa, ni me pongo nerviosa, pero ese día estaba totalmente nerviosa. Entonces él se dio cuenta y él es como muy firme, muy seguro. Entonces llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla, y hizo como un gesto para darme como un abrazo, y nos abrazamos. Y estuvimos como un... no nos conocíamos, y estuvimos como un minuto y medio abrazados. Y yo sentí que lo conocía toda mi vida, no te miento. Y no sé cómo uno llega a sentir eso, pero no tiene explicación. No te lo esperabas. Pero paciente, pasa, pasa. No tiene explicación. Y nada, y ahora tengo tatuada su inicial en la mano. ¡Muy bien! Y es la mía, qué sé yo. Cris, desde que se abrazaron hasta que se besaron. ¿Cuánto tiempo pasó? No nos besamos ahí. Después nos escribimos una carta cada uno. ¡Ay, no, no! ¡Ah, les gusta, les gusta! ¡Qué romántico! ¡Les gusta, les gusta la literatura! Y él me dijo que... y él me decía ahí que él no sentía que me había encontrado, sino que él sentía que me había reencontrado. ¡Uuuh! ¡Upa! Que nos estábamos reencontrando. ¡Qué lindo! ¿Algo de otra vida? Y qué sé yo, no sé. ¿Te gustó? No sé. Vos que sos Shakespeareana, te gustó. Pero sentimos eso, como que estábamos escritos para llegar a ese lugar. Y hasta el día de hoy me siento muy como sorprendida porque... ¿Te acordás del programa del año pasado? Sí. Que yo te decía que tenía la necesidad de amar, que me faltaba eso en la vida. Y esperaba tal vez el momento de encontrar esa persona que iba a acompañar mi corazón y siento que es Luis. ¡Eh, qué lindo, qué lindo! A mí no me hiciste así, no te conmovió nada mi historia.